La Comunidad de la Comunidad Véron «Dé-dé-dé-dé-dé-dé-dé-dé-dé» ¡Véron al recopla! ¡Véron al recopla! ¡Véron al recopla! ¡Nos vemos! ¡Te tienes que tener la orden de la Onda! Bueno, nos salimos a querido a su sui soñar. Yo me regalé la presentación con Cháer. Casi hay que habla de la君ía de la Dior of Bord y también hay que estar en la hora. Todo noslagraremos con T columnar. Tiene una referencia que está trabajando, No se ha contigo en la Reina del Elfante. No se ha contigo con Viviane. ¿Cuál es tu testimonios de Viviane en 22 años de carrera? Es todo lo que yo te he contado. Lo que puedo decir sobre ella, es todo lo que yo puedo decir. Es todo lo que yo puedo decir sobre ella. Es todo lo que yo puedo decir. Siempre que ellos le dicen. Y espero que lo que te vayas a enseñar. ¿Y qué ha dicho? Solo, solo. ¡Eve santa la criptolni! ¡Eve santa! ¡Mierda! ¡Mierda!